¿Con qué sensación os vais hoy después de este punto tan peleado? Muy buenas, porque la verdad que no hicimos nuestro mejor partido. Creo que tenemos más puntos que el juego ofrecido. No estuvimos finos a la hora de elaborar el juego y nos vamos contentos. Manu. ¿Qué ha pasado sobre todo en la primera parte o casi hasta el minuto 80? Que prácticamente las segundas jugadas eran de ellos. Parece que la Morebeta os ha analizado muy bien al detalle y que os ha costado entrar en el juego de ellos. Sí, ha costado mucho. Al final cualquier campo en segunda es difícil, pero este creo que va a ser uno de los más difíciles. Son muy peleones, fútbol directo, como tú bien dices, o segundas jugadas. Y bueno, no estuvimos tan finos también nosotros en la primera parte del último pase, porque tuvimos jugadas para hacer más daño. Pero sí que es verdad que con punto global creo que ellos han estado mejor que nosotros. Javi. Sí, buenas Babin, Javier Barrio del Comercio. ¿Con qué mentalidad afronta Babin concretamente el derbi del próximo sábado? Bueno, con muchas ganas. La verdad que ahora hasta el martes voy a intentar recuperar bien las piernas y descansar. Pero sí que Babin especialmente está con ganas de ahogar ese derbi. No es un partido más. Es como si fuera la final de la Champions. Es el fin del mundo. Y vamos a ir por los tres puntos como sea. Manu. Tenéis una espina clavada, una cuenta pendiente con vosotros, con la afición, después de los últimos derbis, de pensar qué es lo que hay que analizar para conseguir ganar al eterno rival. Sí, con nosotros mismos y con nuestra afición, sobre todo. Tenemos que abordar el derbi de una manera diferente de los últimos años, no solo del año pasado. Y repito que no es un partido más. ¿Alguna pregunta más para Babin? Sí, Manu. Dices que hay que afrontarlo de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? ¿Cuál es ese secreto? No sé si lo habéis hablado dentro del vestuario. ¿Qué va a haber de diferencia esta semana? Todavía no le hemos hablado y todavía no sabemos el plan de partido del míster. Pero que sea diferente el ambiente, todo. Todo diferente. Porque al final en un derbi hay cosas que se pueden manejar, otras no. Pero en la que no se puede manejar hay que estar más metido.